Música Dime que paso aquella noche en la que te hiciste mía Que entre caricias y besos tu alma y mi alma se fundían Prometimos sin palabras, nuestras manos se perdían Y el latido de mi pecho, música se convertía Dime que paso aquella noche, dice acaso fue mentira Dice es un amor de esos que se entregan, que se olvidan Ni siquiera se olvide, que esa noche fuiste mía Y el latido de mi pecho, se convierte en fantasía Música Dime que paso aquella noche, dice acaso fue mentira Música Dime que paso aquella noche, dice acaso fue mentira Música Esos besos, tus caricias Fueron falsas, ¿quién diría? Dime qué pasó aquella noche Dice que acaso fue mentira Y si yo fui un instrumento en tu vida No me sufriste su sartan para hacer la mentira Dime qué pasó aquella noche Dime qué pasó aquella noche Dice que acaso fue mentira Y haciendo en amor los latidos de mi pecho En música se convertía Dime qué pasó aquella noche Dime qué pasó aquella noche Y si acaso fue mentira Y si quieres que yo olvide Que esa noche fuiste mía Dime qué pasó aquella noche 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 Dime qué pasó aquella noche